Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, rubi, bu Hola chicos, vamos a jugar en el arcade con Haku a Pekexd Yo digo a mi mamá Que diga a su mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón No llora, no llora Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero andar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo que se le da su liberón No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chimichimichapachapalualualerabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabil Chibi-chibi, chapa-chapa, rubi-lubi, lava-lava, machi comi, lubi-luvi, mu-mu-mu Chibi-chibi, chapa-chapa, lubi-luvi, lava-lava, machi comi, lubi-luvi- AAAA ¡Suscríbete al canal! La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu ¿Tú quieres cantar? Te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa El muñeco regalo que se le da su liberón no llora, no llora Quien me liberta una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, rock y gobi, dobi, 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 dobi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero cantar, jugar, a mi casa todas tus amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que se le da su liderón, no lloras, no lloras Que en mi libreta una canción que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Chipi, 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 chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Chipi, 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 chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Chipi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar, jugar, a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Si tú quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que digas tu mamá, que deje venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, bu Que tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Chau, chapa, 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 chapa ¡Gracias!